No solamente sois capitanos optimistas, sino que cualquiera puede ser un ejemplo y cambiar la actitud. Si estamos un poco amargados, siempre es una elección poder cambiar y empezar un día nuevo con alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir. Creo que sí, ¿no? Nos vamos hasta el Arca de Noé, que también a veces ocurre, ¿no? Que nos cambia ese estado de ánimo y nos ayuda, a veces o siempre, ¿no? Nos ayuda a mejorarlo, son nuestras mascotas. Por ello hoy visitamos el Arca de Noé. Hoy en el Arca de Noé hablamos de conejos y concretamente de un parásito que les puede afectar, como son los cocidios, ¿verdad, Lola? Sí, los cocidios son la parasitosis que más vemos en conejos y además hay gente que piensa, bueno, parásitos, bueno, pues se trata y ya está. No, en este caso a los conejos les afecta de manera, cuando son gazapos, de una manera muy severa y puede llegar a producirles la muerte. Con lo cual, aparte de ser frecuente, es bastante peligroso. Hay que siempre, cuando a nosotros nos viene un conejín, pues, bebé, ¿no?, ya que le acaban de adoptar y hacemos el Arcaplan, pues una de las primeras cosas que hacemos es un análisis coprológico para ver si puede tener algún parásito. ¿Cómo se puede coger este parásito, Lola? Pues a ver, es un parásito que está muy presente en zonas donde hay alta densidad de población, pues donde puede ser eso, en refugios o en criadores de conejos. Con lo cual, muchas veces los gazapos se contaminan, ya vienen, como dijéramos, a la casa de acogida, a la casa que los adopta, ya vienen contaminados, ya vienen parasitados. Lo que podemos hacer, pues lo primero, llevarles al veterinario e intentar detectar si tiene esa enfermedad o no. ¿Y hay alguna manera de poder prevenirlo? A ver, en los sitios donde hay una alta concentración de conejos, lo ideal sería que hubiera una buena higiene, que todos los días se recogieran las cacas, que la cama, la paja que tuviera, que estuviera siempre seca. ¿Por qué? Porque estos parásitos se transmiten, bueno, pues en forma de huevos, por las heces, las transmisiones a través de las heces, y esas heces tienen que estar en el medio ambiente dos días para que esos huevos eclosionen y sean infectivos, quiere decir que si limpiamos todos los días, todos los días, es muy difícil que tengamos una alta concentración de coccidios en nuestro criadero. Pero bueno, una vez ya que están en casa, pues generalmente nosotros explicamos cómo se tienen que limpiar las jaulas, cómo se tiene que asear un poquito en la zona de descanso del conejo, donde tiene la paja, y con eso suele ser suficiente para que una vez que hayamos tratado los coccidios, no haya reinfestaciones. ¿Y qué sería lo que nos haría saltar la voz de alarma en el momento en el que podemos, bueno, pues pensar, quizás nuestro conejo padece este parásito? Pues en Gazapos, que por ejemplo tienen un retraso del crecimiento, que están pues muy apáticos, muy debilitados, que no quieren comer, o que tienen diarrea, pues hay que pensar que puede estar pasando por un proceso parasitario tipo los coccidios. Entonces rápidamente hay que hacerle las pruebas y hay que hacer un diagnóstico. Este conejín, que se llama Valentín, tuvo un problema similar cuando era Gazapo. Parece ser en el sitio donde lo compraron le trataron, pero pues hay veces que no se llega a matar todos los parásitos, o no se hace el ciclo correcto de tratamiento y quedan como si dijéramos un poco ahí escondidos en el sistema digestivo del conejo y ante situaciones de estrés o de inmunodepresión, pues lo que hacen los coccidios es volver a atacar. Y es lo que nos ha pasado con Valentín. Vino la semana pasada con un estado físico pues ya crítico, había perdido mucho peso, sí que era que por lo menos seguía comiendo algo, pero bueno, hasta que no hemos detectado que se trataba de ese problema y le hemos puesto el tratamiento, no ha empezado a coger peso y a ganar un poco de vitalidad. ¿Y cómo llegamos, Lola, hasta ese diagnóstico final en el que damos con que el conejo está padeciendo esos coccidios? Pues mira, una de las cosas es una presunción. Ya cuando te dan los datos, que además ha tenido previamente un episodio de coccidios cuando era más pequeñín, ya nos hace sospechar bastante de eso. Pero luego sobre todo es el examen fecal. ¿Qué pasa? Que los coccidios muchas veces no se eliminan en el exceso, o sea que el examen fecal salga negativo no quiere decir que descartemos la enfermedad. Pero bueno, si los vemos, efectivamente es que tenemos un problema y deberíamos de tratar. ¿Y cómo deberíamos tratarlo? En el momento en el que ya sabemos que el conejo padece este parásito, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues hay dos formas de enfermedad. Hay una forma que es intestinal y lo que hace es que el conejo tiene unas diarreas bastante abundantes, pierde el apetito. Entonces lo que tenemos que hacer es, aparte del tratamiento antiparasitario, para matar los coccidios, un tratamiento de soporte que va a ser hidratar, muchas veces en hospitalización, porque si el conejo no quiere comer, no quiere beber, pues tenemos que poner una vía. Entonces hidratar y luego pasarle a dar una comida que esté con alto contenido de prebióticos, con mucha fibra, como pueden ser los vegetales, que nos van a venir bien. ¿Qué pasa? Una cosa que hay que tener con cuidado, siempre lo digo, en conejos que salen a lo mejor al exterior, que tienen un chalé o algo, la hierba también puede estar contaminada. Entonces, si le dejamos pastar como si dijéramos al conejo libremente, siempre utilizar las zonas de césped donde les da el sol, porque los rayos ultravioleta lo que hacen es matar esos oquistes. Entonces no recoger nunca hierba, por ejemplo, de zonas oscuras, sombrías. Si vamos a recoger hierba en vez de comprarla de manera comercial, lo que vamos a hacer es siempre ir a coger la hierba donde haya dado bien el sol, que vamos a estar más libres de estos parásitos. Lola, ¿y realmente este parásito es peligroso? ¿Puede llegar a ser muy peligroso para el conejo? Pues en el caso de Valentín, la enfermedad que le ha producido el coccidio es una enfermedad hepática. O sea, lo que hemos visto es una hepatitis. Hemos hecho un análisis de sangre y hemos visto que las enzimas hepáticas estaban todas alteradas, estaban todas elevadas. De zapatitis, si no hubiéramos tratado la parasitosis, va a seguir evolucionando y al final se convierte en una cirrosis hepática con fallo hepático y con la consiguiente muerte. Y muchas veces nos llegan conejos y han estado tan debilitados y tan avanzados la enfermedad que aunque tratemos ya la parasitosis, ya el hígado está como si dijéramos en una fase muy avanzada. Entonces lo mejor, tener un buen plan de salud como es el Arcaplan para poder detectar estos bichillos tan molestos y tan frecuentes además que vemos antes de que se convierta en un riesgo realmente para la salud. Muy bien Lola, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto y desde luego, cuidado, si ven que vuestro conejo puede estar padeciendo estos coccidios, ya saben, rápidamente al veterinario, al Arca de Noé y aquí les darán todas las claves para que su conejito esté en las mejores manos. ¡Gracias!